capítulo 4 la secuoya reina de los árboles a la mañana siguiente not el caballero de capa negra se levantó bastante desanimado si hacía caso la información del gnomo y la dama del lago estaba como se dice vulgarmente perdiendo el tiempo no sería vano su empeño el caballero not pensó en regresar sin embargo sin embargo el viaje hasta el bosque encantado había sido largo y ya que estaba ahí optó por quedarse hasta el séptimo día quizá finalmente encontrar a alguien que le dijera dónde encontrar el trébol mágico de cuatro hojas no sabía qué hacer con quién podía hablar en aquel momento vagó por el bosque montando en su caballo sin saber a dónde ir encontró todo tipo de seres extraños pero no dio con ningún trébol y eso que mientras cabalgaba miraba continuamente al suelo buscando alguna pista que pudiera indicarle dónde podían hacer de pronto cayó una cuenta de que no había ido a hablar con la secuoya que era el primer habitante del bosque encantado ella sabría algo cabalgó hasta el corazón del bosque según contaban la secuoya era el primer árbol que habitó el bosque encantado por eso estaba en el centro no bajó de su caballo y se dirigió a ella sabía que en el bosque todos los seres vivos incluso muchos de los seres inanimados podían hablar así que se dirigió a la secuoya y le dijo secuoya reina de los árboles puedes hablar no obtuvo respuesta el caballero no insistió secuoya reina en los árboles me estoy dirigiendo a ti haz el favor de contestarme no sabes quién soy soy el caballero not la secuoya comenzó a mover su impresionante tronco y contestó al caballero ya sé quién eres acaso no sabes que conozco a todos los árboles de este bosque no sabes que a través de nuestras hojas absolutamente todos los árboles de este bosque estamos en contacto físico uno con otros la información corre rápido a través de nuestras ramas pregúntame algo si quieres pero después vete estoy cansada tengo más de mil años y hablarme fatiga seré breve contestó noto es sabido que es posible que dentro de tres noches crezca del bosque encantado el trébol mágico de cuatro hojas el trébol de la suerte ilimitada pero tanto el gnomo como la dama del lago me han dicho que jamás ha crecido un solo trébol en el bosque encantado tú vives en el bosque desde que este existe tú sabes todo lo que aquí pasa porque hablas y has hablado con todos los árboles con todos los árboles mi pregunta es muy sencilla es cierto que jamás ha crecido un trébol en este bosque la secuoya se tomó su tiempo para contestar revisó su memoria de mil años buscó en cada uno de los mil anillos que conformaban su ancho tronco eso le tomó algo de tiempo los minutos pasaban y el caballero no se impacientó vamos contesta tengo prisa protestó estoy pensando estoy recordando eres impaciente como la mayoría de los humanos debéis deberáis ser como los árboles que tenemos mucha paciencia pasaron unos minutos más el caballero no muy inquieto se dio la vuelta convencido de que la secuoya no quería contestar pero ella arrancó a hablar justo cuando no se disponía a subir a su caballo como si se tratara de una bibliotecaria que hubiera revisado mil fichas de los libros de su biblioteca buscando una obra concreta la secuoya contestó al fin con seguridad es cierto nunca ha nacido un trébol en este bosque encantado y aún menos un trébol mágico de cuatro hojas nunca en estos mil años nunca el caballero no estaba nunca el caballero no te estaba desolado probablemente marlín había recibido la información errónea o incluso peor por su cabeza cruzó la idea de que tal vez le había engañado not se sintió verdaderamente deprimido era el tercer habitante del bosque que le decía que no había suerte para él estaba tan obsesionado con tal realidad que no podía ver más allá realmente escuchar a otros decir lo que uno ya sabía no conducía más que reafirmar en la propia evidencia cualquier persona que como no esté obsesionada por saber si hay o no tréboles en el bosque no podrá pensar más allá de eso no tomará conciencia de que es necesario hacer algo al respecto por eso no estaba tan abatido se sentía víctima se sentía utilizado engañado se encontraba en una situación en la que no veía ninguna posibilidad de éxito el caballero sid se levantó aquella mañana más satisfecho que el anterior observó alegre todo lo que llevaba realizado tierra fértil agua abundante si el lugar en que había que en que debían hacer el trébol mágico era aquel necesitaba saber entonces qué cantidad de sol y de sombra necesitaría si en caballero y en un experto en jardinería así que tendría que hablar con alguien sabio que supiera de plantas y árboles pero con quién de pronto se le ocurrió claro cómo no la secuoya es el árbol más sabio del bosque ella sabrá cuánto sol necesita un trébol sid cabalgó hasta el corazón del bosque encantado descendió de su corcel y se dirigió al árbol como poco antes había hecho not distinguida secuoya reina de los árboles deseas hablar no obtuvo respuesta el caballero sid insistió respetada y venerada secuoya reina de los árboles si no estás demasiado fatigada quisiera hacerte una pregunta aunque si lo prefieres puedo volver en otro momento lo cierto que la secuoya había decidido no contestar a otro de aquellos arrogantes caballeros que impacientemente le hacían preguntas pero pronto vio que sid no era un impaciente ni un caballero arrogante por la amabilidad de sus palabras y por su respetuoso gesto de inclinación de cabeza con las rodillas apoyadas en el suelo dedujo que era distinto cuando sid estaba a punto de marcharse la secuoya lo llamó ciertamente estoy fatigada pero dime cuál es tu pregunta gracias por contestar me reina de los árboles mi pregunta es muy sencilla cuánto sol necesita un árbol para crecer juan contando con que tenga tierra nueva y agua suficiente medito la secuoya pero esta vez se tomó mucho menos tiempo porque contestar mucho tiempo pero esta vez se tomó mucho menos tiempo para contestar porque sabía perfectamente la respuesta necesite igual cantidad de sol que de sombra pero no encontrarás ningún lugar así aquí este bosque es todo sombra como habrás podido observar por eso nunca ha nacido aquí un trébol esa es la respuesta a tu pregunta hasta pronto pero el caballero si no se desanimaba fácilmente espera espera solo una pregunta más te lo ruego tú que eres la reina de los árboles me permites eliminar algunas ramas de alguno de los súbditos tengo tu permiso la secuoya contestó no te hace falta mi permiso solamente tienes que eliminar las ramas muertas y las hojas secas nunca nadie en este bosque se ha dedicado a despejar las copas de los árboles nadie jamás ha podado nuestras ramas por eso no hay luz en el bosque sus habitantes son muy vagos siempre dejan sus obligaciones para mañana si dedicas un poco de tiempo obtendrás luz y sombra por igual bajo cualquier árbol bastará con que quites las hojas y las ramas muertas no necesitas mi permiso cualquier árbol al que hagas eso estará encantado cortar las ramas viejas liberarse de lo que ya no sirve es siempre un impulso para la vida del árbol y de lo que le rodea añadió esta vez con voz cálida y amable la secuoya gracias muchas más muchas gracias majestad contestó sir se incorporó y sin dar nunca la espalda a la gran secuoya retrocedió hasta su caballo el caballero capa blanca cabalgó raudo hasta el lugar donde renovó la tierra e hizo llegar el agua pero era bastante tarde ya y si despejaba las copas de los árboles al día siguiente de hecho ya no le quedaba nada para hacer tierra agua y cantidad justa de sol podía ahora descansar y dedicar el último día a podar el árbol de pronto recordó lo que le había dicho la secuoya no lo dejes para mañana si recordó también uno de los consejos que siempre había ido mejor actúa y no postergues era cierto que no había nada más que hacer y que tenía todo el día siguiente para eliminar las ramas pero si lo hacía en aquel momento dispondría de un día más y disponer de un día más podría ser útil así que pues aprovechó las pocas horas de luz que le quedaban para poder las ramas fiel a sus principios decidió actuar y no postergar las cosas que debía realizar empezó a subir entonces a la copa de los árboles que le rodeaban su parcela de terreno y se entregó con pasión a la tarea de limpiar las ramas muertas los árboles tenían muchos pies de altura y tuvo que escalarlos uno por uno con la ayuda de las cuerdas que guardaban las alfojas podó ramas y eliminó hojas muertas a fuerza de golpes de espada sin lastimar para nada los troncos ni el resto de las ramas vivas dedicó buena parte de la noche a esta labor como si lo único que importara en ese momento en su aquí y ahora fuera a limpiar copas de árboles el resultado final fue excelente se sentía muy contento curiosamente ya no le preocupaba que el lugar que había escogido para renovar la tierra canalizar el agua limpia las ramas fuera el elegido no para que justamente naciera el trébol mágico de cuatro hojas ahora ya sabía todo lo que precisaba un trébol para arraigar y lo había hecho a qué dedicaría el día siguiente tal vez hubiera algo que aparentemente no fuera necesario pero imprescindible sintió que disfrutaba con lo que estaba haciendo que se divertía que se apasionaba y que todo aquello tenía un sentido fuera cual fuese el resultado final una noche más si visualizó el trébol mágico esta vez lo imaginó bellamente arraigado a la tierra húmeda del pequeño espacio que había creado imaginó sus cuatro hojas cada una cada una esa forma característica de corazón abiertas para recibir la luz del sol que se colocaba entre las ramas de los árboles gigantes que lo rodeaba no podía explicarlo pero cuanto más sabía acerca de cómo crear las condiciones para que naciera un trébol mágico me no le preocupaba si el suyo sería el lugar elegido por el trébol para crecer por fin oscureció solamente quedaban dos noches quinta regla de la buena suerte si dejas para mañana la preparación de las circunstancias la buena suerte quizás nunca llegue crear circunstancias requiere dar un primer paso dale hoy